7.52 de la mañana, decíamos, amenazaron a un concejal de Villa Bonahor Galvez, esto ya está pasando de claro oscuro, no solamente tiene que ver este tema de la necoviolencia con una disputa entre bandas, sino también ahora está abarcando a la población civil y también a la clase política, a los referentes políticos de diferentes lugares. Aquí en Villa Bonahor Galvez el concejal Nicolás Ramírez de lo que somos futuro fue amenazado a través de su padre en las últimas horas y obviamente está con temor, ¿no? Porque ¿qué se puede esperar una situación así? ¿Cómo estás Nicolás? Buenos días. Antonio, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, entiendo también que es complicado atender cualquier tipo de llamados para vos en esta situación, donde, bueno, no sabés si quieren hablar con vos por algo particular sobre tu labor como edil o en realidad quieren intimidarte, ¿no? Una locura. Sí, sí, la verdad que sí, pero bueno, tratamos de mantenerlo con la mayor cautela posible, con la mayor tranquilidad posible y, bueno, siguiendo las instrucciones por ahí que nos dan la fuerza de seguridad. Bueno, vos sos concejal, fuiste electo como concejal en las últimas elecciones, ahora en el 2021, ya me olvidé. El 2021, sos muy chico, ¿cuántos años tenés? Sí, sí, tengo 25 años y fui electo en las últimas elecciones y hace tres meses que asumí, el pasado 10 de diciembre. Sacando, no recuerdo ahora los números, pero una buena cantidad de votos. Sí, sí, fui la tercera fuerza más votada de la ciudad con más de 8.000 votos. Y con un partido vecinal, ¿no? Sin provenir de una gran estructura. Así es, por fuera de la gran estructura y, bueno, por eso fue la sorpresa de las últimas elecciones. Ahora, ¿cómo se llega a una situación de amenazas como esta? Comentame, ¿cómo llegamos a esto? Y mirá, por la situación que estamos viviendo, no le escapa a nadie. La última semana hubo gran número de amenazas en Villa de Nueva Galvez. No fui la excepción. Tengo la suerte de poder contarlo. Mucha gente no lo puede contar, no puede tener visibilidad a su paso y eso es lo que más preocupa. Y bueno, esto marca que ya llegamos a un límite del que no podemos seguir avanzando. Todas las fuerzas políticas se deben poner a disposición de la sociedad para buscar soluciones, para encontrar soluciones y que ya no podamos más estar en esa inacción en la que nos manteníamos hasta ahora. ¿Por qué no haya pasado a mí? Si no por la gran escalada que hubo en los últimos días. Entonces, como decía yo, si yo tengo que ser la herramienta para que esto se mueva un poco y empiecen a venir la solución a ella de Nueva Galvez, de la que tienen que venir y de la gente que nos tiene que cuidar, bienvenido sea. Ahora, no quiero meterme en tu economía personal, pero sos un potentado, Rockefeller, no sé, porque te piden dinero. Yo la verdad cuando escuchaba esto, leía esto, digo, esto se lo pidieron a tu papá. ¿Cómo fue particularmente el llamado? Sí, nada, de una familia clase media y clase media baja, diría yo, una familia que vivió siempre del trabajo, vivimos siempre del remis, mi papá tiene una agencia de remis y bueno, hasta lo comentaba yo ayer cuando me llamaban los medios, hasta yo me subí a un auto para poder trabajar del remis. No son más potentores, pero bueno, esto no escapa a nadie, no escapa a nadie, comercios que la pelean todos los días para volver a abrir, al otro día están siendo amenazados. Hoy no hace falta, no buscan familias dineradas como para poder amenazar. ¿Cuánto se puede saber, si se puede saber, digamos, no te pidieron de plata, no, a cambio de que no te pase nada? Un millón de pesos. No, se fue justo el audio, Nicolás. Peso en el primer momento. ¿Cuánto? No te escuché. Un millón. Un millón, ¿un millón de pesos? Sí. Qué locura. Nada, que escapa totalmente a la familia. O sea, fueron así y llamaron a tu papá, me imagino la situación de tu papá, ¿no? Cómo quedaba haber sentido en ese momento, ¿no? Sí, sí, fue a través de WhatsApp y directamente, si no poníamos esa cantidad de dinero, me mataban a mí. Así fue el mensaje claro y conciso. Qué locura. La situación de la familia. Digo, ahora, ¿qué dice Alberto Ricci, el intendente de la ciudad, al respecto, digamos, ¿no? Porque, está bien, la seguridad es un tema provincial, pero el intendente para algo lo vota la gente. O debe ir, como se dice en la práctica, a patearle o tocarle la puerta al gobierno provincial para que haga algo. Si no, van a matar a alguien ahí. ¿Qué está haciendo Ricci? Totalmente. Y, bueno, hoy hay una reunión con el intendente, en su primer momento la respuesta fue esa, no puedo hacer nada. Y por eso fue que yo me puse a disposición y dije, si quieres que yo sea la herramienta y sea la alterado en esto de ir a golpear puertas y tocar puertas para que Santa Fe mire para acá, no tengo ningún tipo de problema. No me voy a escudar atrás de, no, yo desde el consejo no puedo hacer nada. Porque, en verdad, no puedo hacer nada dentro de los papeles institucionales o las herramientas institucionales que tengo. Pero sí aportar un poco de rebeldía y ir al frente de esta lucha. Pero tiene que haber otro, eso seguro, porque institucionalmente estoy atado de pie y mano del consejo. Pero, personalmente, no tengo problema. ¿Qué te dijeron, si es que pudiste establecer contacto, gente del Ministerio de Seguridad de la provincia, el AÑA? ¿Qué dice el AÑA? ¿Qué dice al respecto? No me pude comunicar personalmente con el Ministro, pero bueno, sí con gente allegada del Ministerio. Y, bueno, una vez que tomó Estado Público, lo solucionaron rápidamente. A la noche me pudieron poner custodia en mi casa, que aún no la familia. Después yo sigo haciendo mi vida lo más normal posible, sigo visitando los barques. De hecho, ayer estuvo también en un comedor, pero bueno, siempre con cautela y con precaución. Pero bueno, lo que más le interesa a uno es que protejan el hogar de la familia. Por último, ¿piensan que esa amenaza es de la ciudad, es de otro lugar? ¿Cuál sería el origen? No, no lo sabemos, no lo sabemos. Y por eso las fuerzas de seguridad están en el trabajo de investigación. No hay datos y, bueno, en una situación así puede venir de cualquier lado. Gracias por estos minutos, Nicolás. Y, bueno, cuídate, que se puede decir. La mayor de las suertes en esta circunstancia que estamos viviendo. Y que estás viviendo vos. Por el llamado. Muchas gracias, muchas gracias. Adiós.